El objeto social fundamental de la empresa pecuaria 14 de junio es la ganadería. Para esta actividad cuentan con un fondo de tierra de más de 14.000 hectáreas y 17.500 cabezas de ganado mayor. Gracias a la implementación de las nuevas medidas dispuestas para el sector agrícola, referentes a la contratación, el reordenamiento de las tierras y la diversificación, entre otras, esta empresa ha logrado elevar los rendimientos productivos y ya en el presente calendario proyectan cumplimiento de sus planes. Pretendemos llegar en el 2022 a 2.800.000 litros de leche y 250 toneladas de carne vacuna. Pese a la intensa sequía que ha azotado a esta región en los últimos 10 meses, se augura un buen pronóstico en este encargo estatal. En ello tiene un peso importante la búsqueda de alternativas para garantizar concentración de los animales y alimentos. La baquería Las Margaritas de la VPC Julio Leal es un ejemplo de cuánto se ha hecho en función de los propósitos. Hoy es este un escenario de intervención que ofrece resultados. Lo que hicimos fue capacitar al personal de esta baquería y meterle en la cabeza que teníamos que pensar diferente. Trabajamos también en el acuerdonamiento del área. O sea, aquí estamos logrando sembrarle el 30% del área total de la baquería de pasto artificial. Tenemos 16 hectáreas de quingras, tenemos 3 hectáreas de plantas proteicas. La idea es hacer extensiva esta experiencia a otras 59 baquerías de nuevo tipo que tiene la empresa pecuaria 14 de junio. Catiusca León, en directo.